Para defender los privilegios heredados por la reforma de Enrique Peña Nieto, FEMSA Coca-Cola, dueña de la cadena Oxxo, ha lanzado una campaña publicitaria con la que pretende confundir y engañar a los mexicanos. Oxxo paga lo justo y protege el medio ambiente. Yo pago muchísimo menos de luz que Oxxo. Papelito habla, la verdad siempre sale a la luz. Esta campaña lanzada por Oxxo pretende desacreditar la iniciativa de reforma eléctrica que actualmente se analiza en el Congreso. La primera mentira en esta propaganda se enfoca en repetir que las tiendas Oxxo pagan lo justo por la electricidad limpia y barata que compra a empresas privadas. Usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y Oxxo 2.51 pesos por kilowatt hora, pero la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14 mil pesos al mes y una parte se le paga a CFE. Falso. Lo cierto es que las casi 20 mil tiendas Oxxo en el país pagan luz subsidiada por CFE y reciben electricidad mediante esquemas de autoabasto. Un mercado paralelo de venta ilegal de energía que realizan la empresa española Iberdrola y la italiana Enel, entre otras, y que por cierto utilizan más combustibles fósiles y contaminan más que CFE. Toda esta estafa se sustenta en la Reforma Energética del 2013, misma que nos impuso este esquema escalonado de tarifas a través del cual cualquier usuario paga en función de su consumo y por ello al final del periodo alcanza los picos más altos de la tabla. De ahí que realmente una familia de clase media o una tiendita de barrio pagan de tres a seis veces más que el Oxxo. Gracias a este modelo tarifario, las tiendas Oxxo dejaron de pagar a CFE 593 millones de pesos por la electricidad que consumieron tan solo en 2021. Que cómo nos afecta, pues mientras los Oxxo pagaron 11 centavos por el transporte de cada kilowatt hora, el resto de los consumidores pagamos un peso. O sea, entre todos subsidiamos a Oxxo, a Femsa Coca-Cola y a otras tiendas departamentales como Walmart y Soriana. Que no te mientan, debemos acabar con los privilegios de unos cuantos que nos salen muy caros a todos. La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador propone que el Estado recupere la rectoría del sector eléctrico para garantizar precios bajos a las familias mexicanas y tarifas justas para la industria. Así como llevar a cabo la transición energética. Para ello el sector privado producirá 46% de la energía que necesita el país y la CFE 54%. La generación de riqueza y la justicia social deben marchar de la mano. Y para ello se requiere de reglas equitativas que brinden certeza y crecimiento para todos. De esto va la reforma eléctrica. Un compromiso con el pueblo de México que asegure el abastecimiento confiable de energía a precios justos. ¡Gracias!